La oposición ha vuelto a pedir el cese del coordinador de emergencias mediante un pleno. En esta ocasión ha sido Izquierda Unida quien lo ha hecho a través de una moción en la que también ha solicitado al equipo de gobierno un aumento de la plantilla de bomberos. El cuerpo de bomberos está muy preparado y es un cuerpo muy apreciado y reconocido por los alcalainos. Pero no es reconocido ni apreciado por el PSOE, dadas las circunstancias en las que se encuentra y dado el tiempo que lleva gobernando. Ya que han sido desatendidas sus reivindicaciones en varias ocasiones. El primero, la necesidad de la ampliación de personal, tres bomberos por guardia. El segundo bloque, la destitución del actual coordinador de bomberos y la creación de una plaza de jefe de bomberos. Desde el nombramiento como puesto de confianza de don Antonio Lizana Piña como coordinador de emergencias, con informe contrario de secretaría en el que se ha apuntado que incumple la ley 2 barra 2002 del 11 de noviembre, en el parque bomberos se vienen produciendo situaciones, a nuestro entender, muy graves y con posible abuso de poder por parte del mencionado coordinador. Se ha generado un ambiente pésimo de trabajo en el servicio, con denuncias, informes cruzados entre compañeros, diversos expedientes administrativos, falta de transparencia, posible prevaricación y abuso de poder. Todo ello generado y alentado por esta persona, que no aporta conocimiento, no domina las intervenciones, no está localizable en la mayoría de los casos, etc. Esta es la situación a la que el PSOE no quiere dar solución, que el 80% de la plantilla han manifestado su firme intención de abandonar el servicio. El Partido Popular, que también en su día presentó una moción similar, ha sumado sus votos a los de Izquierda Unida, haciéndose eco, a su vez, del expediente abierto a un bombero, que tuvo que llevar a su madre de urgencia a un hospital de Granada. Ya entonces había motivos más que sobrados para justificar el cese, como el traje a medida que supuso su designación, la pantomima de proceso de selección en el que el alcalde tenía la última palabra, la más que dudosa formación del señor Lizana, etc. Bajo nuestro punto de vista, entonces decíamos, se promocionaba este señor en pago por ciertos servicios políticos. Ha pasado el tiempo y la nómina de méritos para volver a pedir su dimisión ha aumentado. Y a los hechos o decretos me remito. Me refiero al decreto 398, en el que el señor alcalde, señor Hinojosa, previo informe del señor Lizana, no admite la justificación de ausencia de un bombero que cierto día tuvo que trasladar a su madre a urgencia al hospital Ruiz de Alda, con un grave problema de corazón. Y le invita el señor alcalde a recuperar el día su pena de dejar de percibir el sueldo correspondiente. Excelente elección de humanidad, señor Hinojosa. Excelente elección de humanidad. Excelente elección de socialismo y de respeto a los derechos de los trabajadores. Señores del PSOE, expedientar a un trabajador por trasladar a su madre a urgencia por un problema grave en horario laboral. ¿Cuántas personas de la corporación Edil es liberado deberían de devolverle a este ayuntamiento por ausentarse en su trabajo a llevar a su hijo al médico o a su madre o a su padre al médico? Por su parte, la portavoz socialista y Edil del área, Cecilia Alameda, asegura haber mantenido varias reuniones con los bomberos al tiempo que sostiene que el aumento de la plantilla es ilegal. Para iniciar mi intervención voy a utilizar una frase que cada vez toma más sentido en este salón de pleno y es que he atrevido el desconocimiento. Señor Bengavico, una vez más vuelvo a invitarle a que utilizo mi despacho, mi móvil y como ya ha ocurrido por parte de su portavoz, no para elevarme el tono de voz cuando discrepa sobre algo y regañarme como si de una niña pequeña se tratara, sino para construir, para informarse, para conocer de primera mano. Utilicen las fórmulas establecidas para contrastar información, rigor, por favor. No se dejen llevar solo por lo que escuchan de una de las partes o de unas personas con intereses particulares. Leo textualmente. Abandono y marginalidad a los bomberos. Nunca. La realidad de Virencia es lo contrario. En los últimos 11 meses he tenido cuatro reuniones convocadas a todo el personal de bomberos. A título individual, al menos dos por bomberos y con algunos muchísimas más. Como concejal la delegada del área, he tenido llamadas y correos por múltiples motivos y creo que a todos se les ha dado una respuesta rápida y sensata, con equidad y con coherencia. Leo textualmente. El cuerpo de bomberos no es reconocido ni apreciado por el PSOE de Alcalá Real. Falso. Este partido, que lleva gobernando 36 años en este municipio, siempre ha valorado y seguirá valorando la labor desempeñada por todo el personal de este ayuntamiento. Su moción se basa en dos bloques. Primer bloque, necesidad de ampliación de personal, tres bomberos por guardia. Es ilegal. Si lo hiciéramos, sí estaríamos prevaricando. Respecto a la destitución del coordinador de emergencias, la portavoz socialista sale en su defensa, recordando que existe una sentencia judicial favorable al mismo y que tampoco hay hechos objetivos para pedir su cese. Son palabras muy fuertes que, aun poniendo posible delante, no me apetece ni quiero repetir. Duelen y dañan la imagen de un trabajador de este ayuntamiento y eso no se lo vamos a consentir. Afirmaciones que no se merecen ningún caso y les recuerdo que, además, ya hubo una resolución judicial del 12 de junio favorable hacia él como profesional. Pero hay que contrastar la información y diferenciar cuando la crítica es por algo objetivo y grave y cuando es por algo subjetivo y de patio de colegio. No intenten enredar o a lo mejor es que quien le da la información intenta confundirle. Ha hecho que entre compañeros ni se hablen, estando a punto de llegar a las manos en algunas ocasiones. Los turnos fijos, bien para uno, mal para otro. Él llega a las ocho y media al parque y si hay algún bombero de guardia del grupo de los malos, ni siquiera lo mira. ¿Cómo se puede coordinar un parque habiendo creado este ambiente? A los buenos los servicios extraordinarios se les remuneran y a los malos no se les remuneran porque van a la hora extraordinaria. También ha aprobado objetiva el decreto donde se le paga más de mil euros a este señor por un máster del que no tiene título, porque no tiene título universitario y, sin embargo, los bomberos sí tienen que pagar lo de su bolsillo. Ustedes que presumen tanto de ayuntamiento ejemplar, de ayuntamiento referente, prácticamente en todo, en qué ayuntamiento de España se quiere el 80% de la plantilla de bomberos y en qué ayuntamiento de España está la policía local prácticamente en pie de guerra. Porque es que aquí, menos más que en la Guardia Civil no la gestionan ustedes. Y en ningún caso hay dos listas de buenos y malos. Yo no sé de dónde han sacado esa concepción o esa denominación a dos grupos de bomberos. Si hay una lista de aquellos bomberos que solicitaron la Comisión de Servicios, que se comprometieron con este ayuntamiento a utilizar la bolsa de hora en el caso de que hubiese algún tipo de incapacidad temporal o vacaciones, y hay otra lista en la que aparecen los bomberos que no solicitaron comisión de servicio. Pese a la suma de Izquierda Unida y el Partido Popular, la moción no ha prosperado. Antonio Lizana, que cuenta con la confianza del Partido Socialista, seguirá al frente del Parque de Bomberos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!